Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo os vamos a contar cómo diseñar una buena estrategia en el sector inmobiliario. Las estrategias de negocio, también llamadas estrategias competitivas, son aquellas que van dirigidas a establecer los elementos que otorgan de ventajas competitivas frente al resto de empresas del sector inmobiliario. Para poder construir una estrategia eficaz, deberemos tener en cuenta una serie de factores que nos ayudarán a que su ejecución sea un éxito. 1. Definir unos objetivos. Para empezar, los objetivos que planteemos deben ser sencillos, coherentes y con una trazabilidad en el medio-largo plazo. Además, estos objetivos deben poder medirse de algún modo, cuantitativa o cualitativamente, o de ambas maneras, de tal modo que se pueda realizar un seguimiento de los mismos. Algunos ejemplos podrían ser aumentar el número de operaciones de compra-venta en un periodo de tiempo, por ejemplo, alcanzar un porcentaje concreto de conversión entre inmuebles en cartera y operaciones cerrada con éxito, incrementar en porcentaje el índice de satisfacción del cliente, sumar en cartera un número de viviendas captadas en un periodo de tiempo concreto, o, por ejemplo, conseguir contactar al 100% de los leads en un periodo máximo de 48 horas. 2. Analizar la competencia. Conocer el entorno competitivo en profundidad es esencial para saber dónde merece la pena trabajar por alcanzar una meta y dónde resulta inútil luchar por alcanzar unos hipotéticos objetivos en los que la inversión en recursos no será proporcional con los posibles beneficios. Por lo tanto, saber lo que hacen los demás es una buena guía para elaborar nuestro propio desarrollo. 3. Analizar los recursos disponibles. Este autodiagnóstico ha de ser lo más objetivo y realista posible, ya que tan negativo es infravalorar los recursos disponibles como sobredimensionarlos. Si los infravaloramos, estaríamos ahogando nuestro potencial de crecimiento y si los sobredimensionamos o no los calculamos correctamente, estaríamos condicionando el cumplimiento de unos objetivos de muy difícil alcance e incluso podríamos poner en peligro la propia estabilidad estructural de nuestro negocio. 4. Llevarlo a la práctica. Por último, el cuarto pilar que sustenta una buena estrategia es la eficacia de su puesta en práctica. Para ello, es imprescindible tener una buena planificación con un calendario de trabajo asumible, señalando los momentos de arranque del proyecto y del reporte de resultados. También es clave organizar los flujos de trabajo con eficacia, así como los procesos y recursos empleados para ello. Pongamos un ejemplo práctico. Si establezco un objetivo de contactar con mis leads en las primeras 48 horas, pues tendré que pensar en con qué herramientas de gestión voy a trabajar, cuál es el punto de partida en el que estoy, cuánto tiempo me doy para conseguirlo, qué persona o personas van a ocuparse de esta tarea concreta, qué capacitación tienen o necesitan para hacerlo bien, cómo voy a hacer el seguimiento y las mediciones, qué recursos puedo emplear, cuánto puedo invertir para lograrlo con estabilidad y qué mecanismos tengo para ir corrigiendo las desviaciones que se puedan producir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante y si es así, dale al like y sobre todo no te olvides de suscribirte a nuestro canal para estar al día de más contenidos formativos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.